Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antoni Salas y soy el responsable de la oficina de Cataluña Aitana. El objeto de este seminario que intentaremos que sea lo más rápido y sencillo posible es explicar o intentar aclarar las principales dudas que nosotros hemos visto que muchos de nuestros clientes y de las empresas que nos han ido consultando tienen acerca de la problemática de la factura electrónica. Vamos a estructurar este seminario en estos cuatro puntos. Inicialmente voy a explicar qué es la factura electrónica. Después algunas soluciones que existen para la factura electrónica. El caso particular de la administración pública que es quizá lo que ha causado últimamente las principales dudas que han aparecido entre las empresas, clientes y empresas que nos consultan. Y después la solución que nosotros ofrecemos también específicamente para la administración pública pero también adaptable a todo tipo de compañías a través del proveedor de servicios de valor añadido SERES. ¿Qué es la factura electrónica? Pues en una forma muy sencilla diríamos que es un sustituto de la factura física. Es decir, la principal ventaja que nos va a ofrecer la factura electrónica es la posibilidad de eliminar la factura física que normalmente y tradicionalmente ha ido de una compañía proveedora a una compañía cliente. Ahora bien, para sustituir esta factura física no nos basta con tener un fichero electrónico como por ejemplo un PDF en muchas empresas que están utilizando y dan por sentado que esto es una factura electrónica. Sí es una factura electrónica pero no tienen los requisitos básicos para que tenga validez legal. Para que una factura electrónica tenga validez legal, entonces ya estamos hablando de factura electrónica con validez legal, hay una serie de requisitos. Los principales son que sea un documento interpretable, interpretable sea a nivel humano o a nivel informático y después que tenga lo que le llamamos validez legal que consiste básicamente en incorporar de una forma indivisible al mismo documento una información que proporciona una entidad certificadora donde se contiene una serie de datos que indican el momento en que se ha emitido o se ha sometido a la entidad certificadora este documento, la identidad del propio emisor de una forma clara, es decir, donde no puede haber ningún tipo de dudas de quién ha sido el emisor o la compañía emisora de este documento y una garantía de integridad de que el documento es completo y que el documento es único y que el sello realmente corresponde única y exclusivamente a este documento. Es decir, que documento y sello de validez, digamos, van íntimamente ligados en un solo elemento informático. Esto es lo que podríamos llamar ya la factura electrónica válida, porque, como decía antes, hay compañías que en las facturas electrónicas consideran que simplemente el envío de un documento impreso o de un PDF a un cliente a través de correo electrónico. Esto se puede hacer, pero no tiene validez legal. La validez legal, la fuerza jurídica la tiene la factura electrónica en el bien entendido de que se ha certificado a través de una entidad certificadora tal como acabo de contar. El proceso, de una manera u otra, explicado gráficamente, consiste en que nuestro ERP va a generar una factura en un formato determinado y al mismo tiempo va a pedir a la entidad certificadora, o de hecho va a enviar esta factura a la entidad certificadora, la cual nos va a devolver un sello y sello y factura se van a unir formando la factura electrónica. Este sello, como digo, contiene la información correspondiente a la entidad emisora, es decir, donde se garantiza que quien ha emitido esta factura es quien realmente lo ha hecho, en qué momento, en qué día, qué hora se ha producido esta factura y que el contenido de esta factura es algo que el propio sello, a través de una serie de algoritmos, da validez, diciendo, pues si me variaran de alguna forma algún dato de esta factura, este sello ya directamente se daría cuenta de que no es correcto y que la factura ha sido manipulada. Por esto, para hacer una factura electrónica necesitamos, pues ya no solamente de nosotros mismos, sino que necesitamos de una entidad certificadora. En entidades certificadoras hay bastantes, desde la fábrica de moda de timbre hasta, pues, bueno, muchísimas entidades, cámaras de comercio, etcétera, etcétera, que tienen legalmente la capacidad de proporcionar estos sellos y después de validar la correcta, digamos, emisión de este sello y la correcta integridad de este documento, en este caso estamos hablando desde las facturas. Bien, esto sería el proceso de validación o de legalización de la factura. Hay quien pregunta, bueno, ¿y esto sirve en qué formato hay que entregarlo? Bueno, realmente no hay una norma específica que diga que una factura electrónica tenga que tener un formato exclusivo o determinado. Es muy habitual utilizar dos tipos de formatos fundamentalmente. El PDF, el formato PDF que puede ser legalizado a través de este sello de garantía, tiene la gran ventaja de que puede ser, digamos, es un documento que puede ser impreso, puede ser visualizado, pero lo que sí es cierto es que un PDF, pues, no contiene una información estructurada para poder ser integrada en un RP, mientras que es bastante más habitual o es bastante habitual utilizar un formato que se llama XML, que es un formato de intercambio de datos que contiene ya las propias etiquetas, donde un sistema informático leyendo este formato, pues, por ejemplo, sería capaz de integrar esta factura en el RP. Y dentro del XML, pues, hay distintas versiones, de tal forma que hay, digamos, una lista de distintas versiones de formato XML en función de la entidad a la cual vayamos a mandarlo, pues, a veces nos puede exigir que el formato XML tenga el formato A, B o C sin entrar en grandes detalles. Es decir, digamos, los formatos más habituales, el PDF sería un formato suficientemente válido como para enviar un documento a un cliente nuestro y este cliente, pues, podría imprimirlo y guardando este fichero, pues, ya tendría la validez legal del fichero y no tendría por qué mantener una copia en papel, pero si se lo mandáramos en XML, este cliente nuestro, con sus herramientas informáticas, podría realmente integrarlo dentro del sistema. Por este motivo, hay muchas entidades que nos exigen que el formato de la factura electrónica se emita en un formato XML determinado y muy en particular en el caso de la administración pública. La administración pública utiliza el formato XML estandarizado. Es un formato que tiene distintas variaciones. Cada entidad, pues, nos va a exigir un formato XML un poco distinto. Y otra de las cosas muy importantes de la administración pública, y ahí es donde se han creado muchas confusiones, es que no solamente nos exigen la recepción del documento de factura en un formato XML y legalizado y certificado, sino que, además, nos piden que este documento se cargue automáticamente o manualmente, claro, pero estoy hablando de automatización de un ERP, y luego estoy hablando del caso automático, se cargue en un portal o en una herramienta informática donde ellos automáticamente son capaces de recoger esta información e integrarla en sus sistemas. Ahí es donde surge una cierta problemática adicional. Es decir, si yo, por ejemplo, he llegado a crear un formato XML, un formato PDF que sea capaz de enviar a la administración... Bueno, PDF no sería, sería solamente XML capaz de enviar a la administración pública, no tendría, digamos, cubiertos los requisitos de la administración pública, sino que necesitaría, además, colgarlo o introducirlo en el sistema de la propia administración. Lo que ocurre es que bajo el nombre de administración pública, pues, hay muchísimas entidades. Entonces, evidentemente, una parte de la administración pública es la administración central y realmente en la administración central se creó un portal que se llama FACE, F-A-C-E, que en teoría tendría que ser el que se suponía que al final iba a ser el único portal por el cual se iban a introducir facturas a la administración, pero la verdad esto no ha sido así. Y entonces nos encontramos con que prácticamente cada comunidad autónoma tiene sus portales o sus sistemas de introducción de los documentos de las facturas, pero también muchísimos ayuntamientos tienen su propio sistema de introducción de las facturas y además entidades paraestatales, pues, también tienen su propio formato distinto. Y ahí es donde surge el problema, porque evidentemente hay soluciones que nos encontramos en el mercado de soluciones que dicen yo te genero la factura electrónica. Y dices, bueno, vale, perfecto, yo ya tengo la factura electrónica, pero si es para un cliente mío no tengo problema, porque esta factura electrónica se la puedo mandar por correo electrónico. Pero si va a la administración, cuidado, porque si trabajo, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, no es lo mismo que si tengo que mandarlo al Departamento de Interior de la Generalitat Valenciana, por ejemplo. Con lo cual, cada uno de estos documentos, siendo el mismo documento, va a tener que sufrir una cierta conversión y además va a tener que ser colgado de una forma distinta en cada una de estas administraciones. Hay soluciones que nos proporcionan la factura electrónica, sí, pero cuando hablamos de la administración pública, el problema siguiente es entregarlo en el punto adecuado, en el formato adecuado. Y ahí es donde aparece una entidad como SERES, una entidad que está muy acostumbrada al intercambio de documentos entre formatos distintos, porque son compañías que están especializadas, por ejemplo, en algo muy similar a eso, como sería LEDI. Y a partir de aquí voy a pasar la batuta a SERES para que nos dé una explicación mucho más detallada del por qué la integración con SERES es la mejor forma de dar solución a los clientes que tienen necesidades de integración con la administración pública. En particular decir que Aitana ha desarrollado una herramienta específica de conexión con SERES, de generación del documento de factura electrónica y que una vez enviado a SERES, SERES es quien se encarga de la distribución de este documento y entrega a cada una de las entidades oficiales. Pues nada más, muchas gracias y te paso la presentación. Puntos claves de la ley 25-2013, que más o menos vamos a poner encima el compañero anterior. Primero, es obligatorio a partir del 15 de enero de 2015, por lo tanto ya es obligatorio para todas las administraciones públicas, tanto ministerios, comunidades autónomas, asuntamientos, empresas públicas, universidades, etcétera. El punto número 2 es que el formato que solicita la administración, es un formato que definió hace bastante tiempo la Agencia Tributaria y que ha publicado su nueva actualización en la versión 3.2.1, el formato factura E, que en sí es un formato como otro cualquiera que contiene información sobre la factura, pero que concretamente se debe de incluir una serie de información obligatoria y específica para trabajar con la administración, como pueden ser los tres campos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, que es lo que ellos denominan DIR3, directorio de entidades 3. Otro de los puntos importantes es que se ha creado el punto general de entrada, como os he comentado anteriormente, FACE. FACE era el punto general de entrada de la administración general del Estado, por lo tanto estaban excluidas todas las entidades autónomas y locales. Lo que sí es cierto es que la legislación establecía que cualquier administración se podía adherir a un punto superior y, por lo tanto, algunos ayuntamientos se han adherido a FACE, otras comunidades se han adherido a FACE, pero algunas otras han puesto en marcha su propio punto de entrada. Lo que sí es cierto es que aquí hablamos de la urgencia que normalmente se focaliza en la administración, pero el sector privado en esta ley también está obligado a trabajar con facturas electrónicas, ya no solamente con la administración, sino entre empresas, entre el B2B. Hay determinados sectores de especial relevancia en la actividad económica que están obligados a emitir facturas si un cliente se lo solicita. Ahí no se detalla qué tipo de facturas debe de emitir, pero debe de ser una factura electrónica con validez legal y, en el caso de incumplir el envío de esas facturas, puede haber incluso de multas de hasta 10.000 euros. ¿Qué sectores están obligados? Estamos hablando de sectores en los que toda empresa se relaciona. Utilities, gas, electricidad, agua, telecomunicaciones, empresas de transporte viajeros, agencias de viajes, bancas, seguros, retail o comprar por menor y, bueno, pues creo que alguno más se me escapa, pero como veréis, la mayoría son sectores que normalmente cualquier empresa tiene relación. Estos proyectos, desde el punto de vista de una empresa, pueden ser más de recepción de facturas en el caso de que no estés aplicado a uno de los sectores, que en este caso sería de emisión de facturas. Pero la realidad es que ya en el sector privado, además de los diferentes formatos, pues bueno, pues hay diferentes canales de envío. FACEL establece un canal de envío concreto. Cada uno de los puntos de entrada se tiende a unificar ese canal de envío. En la Administración o en el sector privado, pues la situación es bastante más amplia. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vemos este cambio? Pues a la hora de aprovechar la obligatoriedad, primero, si les ofrecemos una solución sencilla para enviar todas las facturas, te permite que esta misma obligatoriedad de emitir facturas a la Administración lo puedes utilizar para otros interlocutores y lo que es cierto es que algunos interlocutores te pedirán facturas electrónicas con unas particulares concretas que no coincidirán posiblemente con la Administración, pero además todavía habrá algunos clientes que te soliciten papel. Este servicio también te permite unificar todo en un mismo canal y desde un mismo cambio en tu ERP poder abordar el envío de todas las facturas y no tener que internamente diferenciar cuáles van por papel y gestionar de una forma manual o internamente con recursos propios por ser la factura en papel. Y lo que es más importante, a través de SERES, lo que hacemos es olvidar un poco la complejidad que hay detrás de hablar con cada cliente, de las particulares de cada cliente y que no solamente se centra en el formato, en el canal de envío, sino porque hay un cliente determinado que me pide una información que otro cliente no me pide, como puede ser, imaginaos, el número de pedido, el número de expediente, el número de póliza y cualquier otro tipo de información que os podéis encontrar en el mercado. Partiendo de esa premisa, lo que nosotros vemos es que la empresa está en el centro o relacionadas con clientes, con la administración, con proveedores, con personas, sobre todo con empleados o con personas físicas, en la que esa relación se agrupa de forma diferente. Para hablar con la administración me tengo que ir a FACE, para hablar con los clientes me conecto a través de EDI, porque es un sistema que, además de la factura, me envía o recibimos pedidos a los baranes, a las personas se les envío nóminas y normalmente se las envío por otro canal. Pero esta relación de tu empresa con cada uno de los clientes proveedores es particular, pero que esos clientes a su vez se relacionan con otros y, por lo tanto, el resumen final es que hay una diversidad tecnológica clara, es decir, cada uno nos tenemos que adaptar a cómo conectarnos con cada uno de ellos. Cada estándar va variando, de hecho, antes hemos comentado el formato factor de 3.2.1, pero hay algunas administraciones que te van a pedir el 3.2 y algunos sectores del EDI te van a pedir el EDIFAC D93, el D96, el 01, etc. Por lo tanto, si abordas ese proyecto de una forma individualizada, es bastante costoso porque implica una gestación continua, la relación entre tean hay seres o se evita esa problemática. Tienes que hacer un seguimiento continuo con cada uno de estos, tienes que jugar con cada uno de los ayuntamientos o con cada una administración con las que tú tienes relación para saber qué es lo que pasa, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que hacerlo. Esa complejidad se elimina. En algunos casos, el envío de la información te lo permiten enviar por correo electrónico, correo electrónico, en caso de la administración está prohibido, pero en caso de algunos clientes te piden enviar una factura por mail, ese mail muchas veces genera un canal inseguro de conectividad con tu cliente. Esa variable, ese paraguas de seguridad que te aporta seres, te evita esas problemáticas. Al menos de firewall y de conectividades, que muchas veces es compleja en grandes corporaciones, abrir una puerta canal para algo concreto. Y, probablemente, la factura, la logra aquí de la factura y la factura, el interés que tiene para el departamento de comprar esa factura, o que tiene para el departamento de contabilidad, o de torsería, o de facturación, incluso de venta, es completamente diferente. Por lo tanto, esas particularidades, las absorbe el ERP, las absorbe nuestra plataforma, para que se adapten a cada una de las necesidades de cada uno de los departamentos en su debido momento. Por lo tanto, ese problema que os vais a poder encontrar, o que os estáis encontrando en el mercado, nosotros lo solucionamos de una forma mucho más directa. Entendiendo la subempresa a este punto, nosotros lo que creamos es un buzón electrónico avanzado con nuestra plataforma. Aquí estaría el ERP, el ERP se conectaría automáticamente con un canal seguro y empezaría a intercambiar documentos. No solamente pensemos en la factura, en este caso vamos a centrarnos en ella, pero podemos hablar de pedidos, información de estados, albaranes, cualquier tipo de documentos que quieran intercambiar con cada una de las entidades que están adheridas o que están trabajando ya en nuestra plataforma, más de 300.000 en 2014, pero a su vez se conecta con las cadenas de las otras plataformas, como puede ser uno de los puntos de entrada de las entidades autónomas o con cada uno de los portales que pueden ir surgiendo en las amistades locales, para que olvidarte de esta conectividad en cada uno de los puntos, sino conectándote en uno a llegar la factura en la forma, en el formato y en el canal que realmente el destinatario quiera. Pero además del sector privado, el sector público, pues también tenemos la capacidad de hacer llegar esa factura al sector, a la empresa o al cliente que así lo requiere en el sector privado. Damos conectividad, o facilitamos el transporte, o damos trazabilidad, sabéis en todo momento en cuál es el estado de la factura. Es decir, si pedís una factura al Ministerio de Industria, este Ministerio de Industria notifica el estado y nosotros autócticamente lo notificamos a vuestro RP para que podáis notificar en vivo nuestros sistemas, que si te requiera a diferentes páginas de web, consultar esa información. Integración, nos integramos con vuestro RP para que la información fluya de una forma correcta y aportamos esa seguridad tanto en el cumplimiento de la normativa como en el cumplimiento de la seguridad tecnológica necesaria para que la información de tu factura no llegue a través de PAN y de otro tipo de canales en sitios donde no deberían de llegar. A ver, lo que aportamos es un tercero confianza online que va a permitir por dar el salto sin tener que preocuparos y descentralos de lo que realmente entendemos que es el leitmotiv de una compañía que es su negocio, buscar o dedicar recursos a solucionar algo que por ejemplo actualmente en papel se soluciona contratando un servicio postal pues ahora nos vamos a mover a activar un servicio de intercambio electrónico de documentos. Yo creo que con mi parte poco más. Hemos hablado aquí de España, hay una obligatoriedad muy clara y muy dirigida que ya entró en vigor el 15 de enero, pero bueno, hay obligatoriedad en México, en Colombia, en este caso también hay obligatoriedad, pero sí, en el cuadro de la obligatoriedad, en Perú, en Argentina, en Francia, va a entrar en vigor en el 2017-2018, por lo tanto, en Portugal también ya es obligatorio el uso de las facturas tónicas, en Alemania también camina ello. Al fin y al cabo, cuando deis el paso con seres, no solamente debemos repensarlo desde un punto de vista nacional en España, sino que daríais un paso al intercambio en todos los países en los que realmente la factura tónica es obligatoria y aunque aquí os mostramos las oficinas, nosotros estamos intercambiando facturas desde España, Francia, o cualquier otro país donde tengo presencia, pues a Hong Kong, a la India, a Singapur, a Turquía, a toda Europa, a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mi parte, tenéis aquí mi correo electrónico, cualquier duda lo podemos solventar ahora mismo o si no, pues a través de mi correo electrónico os daré todas las dudas que requieráis. Gracias.